La publicidad y la objetividad. Además, todas las sesiones de nuestros órganos internos se han desarrollado con la presencia de los representantes de cada fórmula participante. Reitero y concluyo, este domingo 28 de abril, los militantes inscritos en el padrón de registro partidario, acudiremos a las 223 mesas receptoras de votos para elegir de manera libre y democrática a nuestro presidente o presidenta, secretario o secretaria general del partido para el periodo estatutario 2019-2023. Invito a nuestra militancia a ingresar a la aplicación www.eleccióninterna2019.des.abril. www.eleccióninterna.com.mx para ubicar las mesas receptoras de votos. Al ingresar a este sitio, pondrán su nombre y el sistema les arrojará la dirección exacta a donde podrán asistir a votar. 160.520. Ese es el universo. Ese es el universo de nuestro padrón de militantes en el estado de Veracruz. Para el delegado, ¿habrá alguna observación por parte del Comité Nacional a esta elección? No, el Comité Directivo Nacional emitió la convocatoria y quien es la autoridad responsable de conducir y desarrollar todas las etapas es la Comisión Estatal de Procesos Internos que percibe don Carlos y el Comité Directivo Estatal, sus áreas, las secretarías son cuachubantes como lo marca la convocatoria. No hay forma de que el CEN Nacional intervenga en esta elección de Veracruz, como lo han pedido algunos de los aspirantes. Para coachubar nada más en el desarrollo de las etapas del proceso, la logística, todo lo que tenga que ver con el aparato de desarrollar la jornada electoral. Y han servido muy bien. Hoy venía precisamente un periódico que dice el licenciado Carlos Brito, que ya va a cumplir 100 años. Tengo 85, ¿eh? Para que no le pongan más. Ojalá llegara así. Se ve muy bien el 85, ¿eh? Dice que...